Hola a todos, mi nombre es Zuna y bienvenidos una vez más a este que es mi canal. El día de hoy les traigo el wrap-up del mes de abril, el cual va a ser un video un poco largo, pienso yo, porque leí 13 libros en abril y en realidad no sé cómo pasó eso, porque eso significa que en promedio casi que leí un libro a cada dos días. Entonces no sé cuánto tiempo estemos aquí hablando sobre todos estos libros, pero voy a tratar de ir un poco rápido para que este video no se haga así como de una hora, porque nadie quiere verme hablar por una hora sobre libros que leí en un mes, entonces sí, de verdad, voy a tratar de ir un poco rápido. Y también como pueden ver, decidí cambiar de sitio de grabar otra vez, porque no he encontrado un sitio como que me guste después de que cambié un poco la configuración de mi aparta. Entonces vamos a probar este, aunque no sé si el fondo es como demasiado, porque yo sé que hay muchísimas cosas detrás mío, pero vamos a ver cómo nos va con este. Lo que me gusta de grabar aquí es que puedo estar sentada en mi sillón, el cual es mucho más cómodo, especialmente para grabar un buen rato, porque como les digo, tengo 13 libros de qué hablarles en este video. Siento que en abril leí un poco de todo, y lo que me gusta mucho de este mes de lecturas es que fue el mes en el que reencontré mi amor por Stephen King, porque no había leído un libro de él desde octubre del año pasado. Entonces ya habían pasado como seis meses desde la última vez que había leído un libro de él, y este mes leí no uno ni dos, sino que cinco libros de Stephen King. Entonces ahí les iré contando qué me parecieron, porque leí así como varios que me gustaron mucho, pero también uno que se volvió uno de mis menos favoritos de este autor. Y si vieron el video anterior, el cual fue una transmisión en vivo, ahí les hablé sobre los libros que voy a estar leyendo en mayo, y también hablamos mucho sobre Stephen King al final del en vivo, entonces ahí quedo en el canal para que lo vayan a ver si les interesa. Y sin más que decir, vamos a comenzar con este video. El primer libro que leí se llama Murder on Black Swan Lake por Andrea Penrose. Este es un libro que toma lugar en los años 1800 en Londres, es la época en la que Sherlock Holmes ocurre, entonces es como ese estilo del libro. El título es muy explícito a lo que pasa a través del libro. Básicamente nuestro protagonista es un hombre de la clase social alta, pero ocurre un asesinato en esta calle que se llama Black Swan, y él es uno de los sospechosos, pero él pues no cometió asesinato, entonces básicamente quiere tratar de limpiar su nombre, y para eso busca la ayuda de un, digamos que periodista muy popular, quien hace estos dibujos y cómics sobre cosas que están pasando, y es muy muy popular, entonces él va a buscarlo, pero resulta que ese hombre que él buscaba es una mujer. Y en esa época el papel de la mujer era muy diferente a lo que tenemos hoy en día, entonces como que la relación de ellos se vuelve algo así como un Sherlock Holmes y Watson, y estuvo muy interesante esa dinámica. La historia en sí fue muy predecible, pero lo que salvó la historia fue definitivamente esa dinámica que tienen estos dos personajes, y al final sí me gustó el libro, pero no me urge leer los siguientes dos libros, porque es una trilogía, pero es que el primer libro podría ser perfectamente un autoconclusivo, porque ya ese misterio se resolvió, entonces me imagino que el segundo y el tercer libro se van a tratar de también diferentes casos. El siguiente libro que leí se llama Perfect on Paper por Sophie González, este es un libro juvenil de romance contemporáneo, y no pensaba leerlo, o sea, no estaba en mi lista, pero de la nada me dieron muchas ganas de leer algo muy ligero, y de hecho hay una película de Netflix que es muy similar, o sea, el concepto es muy similar al de este libro, que es que no me acuerdo exactamente cómo es llamada la peli de Netflix, pero si escuchan la sinopsis del libro que les voy a contar, y han visto esa peli de Netflix, estoy segura que van a saber cuál es esa película. Entonces, básicamente en el libro, nuestra protagonista tiene este negocio en su colegio, pero básicamente su negocio es que ella tiene un servicio de consejos, o sea, ella da consejos anónimamente, y la manera en que lo hace es que en su cole existe un locker completamente vacío, que ha estado vacío por años de años, el cual es el locker 89, y los estudiantes que quieren consejos de ella, dejan pues cartas anónimas a ese locker, y la protagonista pasa una vez a la semana a recoger todas esas cartas, y la gente le paga a ella, o sea, creo que le pagan como 10 dólares o algo así, por cada carta que envían, y cuando comienza la historia, resulta que un chico descubre su identidad secreta, y ella así de verdad no quiere que nadie, o sea, absolutamente nadie sepa su identidad, y este chico como que le pide que lo ayude, y a cambio él le va a pagar más plata de lo que ella está recibiendo por las cartas, y va a mantener su identidad secreta, y por ahí va la historia, que vieron que en realidad sí terminó de gustarme un montón, como que al principio está como, eso es como otra historia súper cliché, súper típica, pero al final me gustó bastante, le di 4 estrellas de 5, el siguiente libro se llama Instant Karma por Marisa Mayer, hace muchísimo que no leía un libro de Marisa Mayer, el último que leí fue Winter, o sea, entonces nada más imagínense cuántos años habían pasado, desde que leí un libro de ella, y nuestro protagonista es esta chica del cole, y resulta que algo le pasa, como al principio de la historia, y después de ese pequeño accidente, ella de la nada recibe esta habilidad, de generarle karma instantánea a ciertas personas, al principio ella está súper confundida, y no sabe si es una gran coincidencia, o si es que de verdad ella puede generarle karma a las personas, y vieron que este libro tiene reseñas muy negativas, o muy positivas en general, vi que en su mayoría, la gente que no le gustó el libro, fue más o menos por este aspecto del karma, si escuchan algo es Poppy jugando, y no la puedo detener, perdón, a mí en lo personal no me molestó ese aspecto, pero sí entiendo que en realidad no me interesaba mucho esa parte del libro, y tampoco era muy importante, o sea, perfectamente la historia pudo haber funcionado bien, sin ese aspecto del karma, pero creo que la autora lo metió para tal vez darle un toque diferente a la historia, porque si no fuera por eso, sería otra historia muy cliché juvenil de romance, que en lo personal me gustó muchísimo, muchísimo, entonces terminé de darle las cuatro estrellas, porque me interesaba más ver cómo la relación de la protagonista con el interés amoroso crecía, que esa parte del karma, que me daba absolutamente igual, o sea, de verdad que no me importaba esa parte del karma, pero no sé, en realidad a mí sí me gustó, el siguiente libro que leí se llama To Kill a Kingdom por Alexandra Cristo, y este es una fantasía autoconclusiva, el cual no he leído muchas fantasías autoconclusivas, siento que la mayoría de las fantasías tienden a ser series, y eso que largas, pero siento que fue bueno y refrescante leer una fantasía autoconclusiva, el último que leí que es así, creo que fue uno que se llama Sorcery of Thorns, pero en fin, este libro se trata de sirenas, pero no son las sirenas como la sirenita de Disney que vemos, esas son sirenas las que son tipo de mitología griega, o sea, las que tienen una voz hermosa y hacen que los navegantes, los piratas, no sé, como que pues se acerquen a ellos y las sirenas le sacan el corazón y los matan, y este es básicamente una historia de enemies to lovers, y tenemos a dos protagonistas, y resulta que la sirena, nuestro protagonista, es una de las sirenas más buscadas, porque ella solo mata príncipes, entonces este príncipe también quiere pues matarla, y él es básicamente un cazacirenas, por ahí cosas que pasan, nuestra sirena es convertida en una humana, y termina en el barco de nuestro príncipe, y bueno, por ahí va la historia, no les quiero contar mucho más, porque como les digo, es una historia autoconclusiva, y sí me gustó bastante, lo único es que la historia era muy conveniente, en parte lo entiendo, porque es un libro autoconclusivo, y no es un libro muy largo tampoco, entonces, como que las cosas pasaban muy de punto A al punto B, al punto C al punto D, entonces como que le quitó un poquito la emoción por ese aspecto, pero todo lo que viene después, como de trasfondo y lo demás, y la relación de los protagonistas me gustó, y también los personajes secundarios me gustaron un montón, y la manera en que la autora creó este mundo, de las sirenas, y los mares, y el océano, y fue muy interesante. Luego leí Crooked Kingdom por Leigh Bardugo, el cual es el segundo libro de la duología de Six of Crows o Seis de Cuervos, yo había estado posponiendo esta lectura, pero ya por fin lo leí, porque quise leerlo antes de que saliera la adaptación de Netflix de Shadow and Bone, y me encantó, o sea, definitivamente es uno de mis libros favoritos de este año, hasta puedo decir que me gustó más que Seis de Cuervos, y es porque siento que conocemos muchísimo más a fondo, a cada uno de los personajes, de verdad que amé conocer más a fondo a Kaz, y a Nina, a Jesper, a Violet, o sea, a todos, a Inesh, por supuesto, los amé demasiado, y Kaz es, o sea, Kaz es genial, o sea, él es fantástico, él es como, como wow, o sea, de verdad que él es demasiado inteligente, y todas las cosas por las que pasan en este libro, o sea, de verdad, me gustó muchísimo, y, o sea, estaba fangirliendo como hacia el final del libro, porque vemos a varios personajes de Shot on Bone, y, o sea, siento que esto es lo que está formando la base para la siguiente duología, que es King of Scars, que de hecho lo tengo en mi estante, pero no lo he leído todavía, y, ah, estoy fangirliendo, y no han leído Seis de Cuervos, por favor, háganse un favor, y háganlo, y por favor también vean la serie Netflix, me gustó muchísimo, lo vi en un día, porque de verdad que estaba fangirliendo todo el tiempo, y, o sea, todo fue hermoso, en mi opinión, Netflix hizo un excelente trabajo, combinando la historia de los Drex, con lo que es Shot on Bone, y, o sea, todo me gustó demasiado, demasiado, 10 de 10 a esa serie, al libro también, 11 de 10, solo, háganse un favor y leanlo, por favor, los siguientes 5 libros que vienen, son los libros de Stephen King que leí, y el primero de ellos fue Later, este es su libro más reciente, o sea, se publicó creo que en marzo de este año, entonces, o sea, acaba de salir del horno, y vieron que me gustó un montón, o sea, este es un libro de tipo crimen, como thriller crimen, en el que nuestro protagonista Jamie, tiene la habilidad de ver a fantasmas, como a los muertos, pero las reglas que Stephen King pone a este mundo, es muy interesante, o sea, por ejemplo, Jamie puede ver a los fantasmas, pero a veces es muy difícil saber, si realmente están muertos o no, o sea, como que es difícil distinguirlos, a menos de que la persona haya muerto, no sé, tal vez como que le dispararon en la cabeza, entonces, tal vez no tiene un ojo o algo así, segundo, es que los fantasmas no pueden quedarse en nuestro mundo para siempre, sino que, por ejemplo, si murieron hoy, aparece su espíritu, y se ve muy sólido, y Jamie los puede escuchar muy bien, o sea, puede conversar con ellos, pero a medida de que pasan los días, como unos dos, tres, cuatro días, ellos como que van perdiendo la conexión a nuestro mundo, entonces Jamie empieza a perder, digamos que la señal, o sea, es como una estación de radio, y se va perdiendo, entonces como ya los cuatro o cinco días, deja de ver a ese fantasma, y para no hacer ese cuento muy largo, básicamente, se trata de la vida de Jamie, y de su mamá, o sea, se trata mucho de la relación de ellos dos, el cual me gustó mucho, siento que fue algo muy refrescante, después de leer tantos libros juveniles de romance, y nos vamos adentrando al mundo de Jamie, como él trata de vivir como un chico normal, pero él es arrastrado a ciertos casos, que a mí me gustó un montón, y definitivamente se los recomiendo, sean o no sean fans de Stephen King, creo que les podría gustar. El siguiente que leí, es The Eyes of the Dragon, o Los Ojos del Dragón, no sé si han visto una serie animada de Netflix, que se llama, creo que en el spot se llama Desencanto, y en inglés Desenchanted, y es de los creadores de Los Simpsons, pero es sobre esta chica, que vive así como en la edad media, y de sus aventuras, pero el humor es como negro, o sea, ustedes entienden Los Simpsons, entonces como más o menos por ahí va la cosa, y cuando estaba leyendo Los Ojos del Dragón, la única manera en que me imaginaba el mundo en sí, era como el de Desencanto de la serie, entonces si han visto la serie, de verdad creo que van a entenderme más o menos, por dónde va el humor del libro, es muy diferente a todo lo que he leído de King, y en este libro tenemos a nuestro protagonista, creo que se llamaba Peter, y él es el heredero al trono, él es el hijo perfecto, que todo el reino lo ama, pero a cambio tiene a un hermano menor, que no me acuerdo cómo se llama, tal vez Thomas, creo que eran Peter y Thomas, y Thomas es su hermano menor, y él es como el hijo, pues, odiado, o sea, él no es bueno en nada, no se relaciona bien con la gente tampoco, y por otro lado tenemos a Randall Flagg, quien si ustedes han leído King, saben quién es Flagg, y él es uno de los antagonistas principales del pistolero, en la torre oscura, y no he leído todavía la torre oscura, entonces no me spoileé, no sé mucho de él, este es mi primer encuentro con Randall Flagg, directamente en un libro de Stephen King, y bueno, básicamente, Randall Flagg es esta figura antagónica, y él básicamente quiere ver la destrucción del reino, al principio de la historia, el rey muere, y en teoría, Peter es nuestro heredero, ¿verdad? Peter debería ser el futuro rey, pero Randall Flagg por detrás, como que empieza a jalar unos hilos, y hace que la gente piense que Peter fue el que asesinó al rey, para él controlar a Thomas por detrás, y poner a Thomas como el rey, porque eso es lo que él hace, Randall Flagg simplemente es malo, me gustó muchísimo la voz que utiliza, o sea, la narración que utiliza King, porque es como una tercera persona, narrando toda esta historia, es casi como un cuento, o sea, la manera en que está narrado, pero por supuesto muchísimo más oscuro, y no exactamente para niños, pero me gustó un montón de verdad, El siguiente libro que leí, es definitivamente, uno que se convirtió en uno de mis favoritos de King, y ese es 11-22-63, ese libro me ha estado haciendo ojitos, desde hace muchos años, pero no lo había leído, porque es así un tuco, es gigante, ese libro de verdad, tiene como 800 y algo de páginas, entonces como que me intimidaba leerlo, pero al fin decidí darle una oportunidad, porque lo vi en la biblioteca, entonces pues nada más dije, ok, voy a sacarlo, y voy a empezar a leerlo, tal vez lo pueda leer en las dos semanas, que me dan en la biblioteca, y o sea, ¿cuáles dos semanas? chicos, lo leí en tres días, así de bueno estaba el libro, que yo de verdad, no pude parar de leerlo, todo ese fin de que me senté a leerlo, simplemente no podía parar, básicamente 11-22-63 significa 11, bueno noviembre 22 de 1963, y es el día del asesinato del presidente Kennedy, lo que pasa es que nuestro protagonista, Jake, creo que se llamaba Jake, creo, creo que se llama Jake, espero estar en lo correcto, bajo ciertas circunstancias, él termina viajando en el tiempo, y tiene como misión de tener el asesinato de Kennedy, o sea, la manera en que funciona todo esto del viaje en el tiempo, que yo en lo personal no soy muy fan de las historias del viaje en el tiempo, y por eso no he leído muchas, pero la manera en que King ejecutó esto, fue así, así de verdad que 12 de 10, de verdad, así como mis respetos a Papi King, porque de verdad estuvo increíble, y más que una historia así de viaje en el tiempo, y de asesinatos y cosas así, es una historia de amor, el cual es como, ay chicos, no sé, o sea, ya estoy volviendo a pensar en Sadie y en Jake, y me dan como ganas de llorar, porque es demasiado hermoso, y como hacia el primer tercio del libro, estaba fangirleando súper, súper fuertemente, porque nuestro protagonista viaja a Derry, o sea, y ustedes saben que Derry es el pequeño pueblo, donde ocurre It, o sea, es así como el setting de It, o sea, estaba fangirleando, porque empiezan a mencionar, todas las cosas que pasaron en el pueblo por It, y también están algunos de los losers, los niños, y yo, o sea, de verdad, estaba muriendo y gritando por dentro, o sea, no, de verdad, este libro fue así, perfección, se lo recomiendo a cualquier persona, o sea, sean fans de Stephen King o no, o sea, por favor, denle una oportunidad si no lo han hecho, de verdad que vale la pena, y me gustó tanto, tanto, que como les digo, lo leí en tan solo tres días, bravo, 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 bravo. El siguiente libro fue Rabia, y este es el libro que les comenté al principio, que no me gustó casi que para nada, o sea, básicamente se trata de nuestro protagonista, quien digamos que tiene como ciertos problemas psicológicos, pero tampoco fue muy bien tratado por la sociedad en general, entonces, en parte, o sea, no sé como que tanto pueden culparlo a él por cómo resultó ser, la cosa es que cuando comienza la historia, él es creo que expulsado del cole o algo así, y él está tan enojado, o sea, él siente esta rabia, que decide sacar su pistola que tiene, y entra a una clase, mata a la profesora, y tiene a todos los estudiantes de esa clase como rehenes, el libro es súper corto, tiene creo que apenas 200 páginas o algo así, y todo el libro ocurre básicamente dentro de esa clase, ahí están bien, pero después de él, o sea, la manera en que van avanzando las cosas, como los niños actúan, y o sea, eso fue lo que a mí no me gustó, tal vez si el libro hubiera sido un poco más largo, hubiera entendido un poco mejor a los personajes, pero a como está escrito el libro, a mí en lo personal no me gustó, y el último libro de Stephen King que leí este mes fue Cuyo, y este es un libro que siento que no tiene tan buenas reseñas, o sea, como que hay ciertas personas que decían que les gustó un montón, pero en su mayoría, creo que la gente estaba como, estuvo ok, yo también al principio estaba como, o sea, qué tan interesante puede ser un libro sobre un perro que contrae rabia y empieza a matar gente, pues, piénsenlo otra vez, porque Stephen King hizo un excelente trabajo, de verdad que me generó todo tipo de sensaciones, eso sí, el libro es un poco gory, violento, sangriento, y hace rato que no leía nada así tan sangriento y gory, pero no, de verdad que me gustó muchísimo, yo estaba con los perros de punta, de verdad, casi que de principio a fin, le puse cuatro estrellas en Goodreads, pero en realidad, creo que yo le daría hasta un poquito más, tal vez como, entre 4 y 4.5, el siguiente se llama The Laws Apothecary por Sarah Penner, ese es un libro que se publicó este año, y de hecho lo había mencionado en mi video de libros anticipados del 2021, la premisa en sí del libro fue lo que me llamó la atención, y la historia se cuenta en dos tiempos, tenemos el tiempo del presente, y otro tiempo el cual es, creo que como a finales de los años 1700, o comienzos de los años 1800, algo así, y una apothecary es básicamente una farmacia, o así se llamaban antes, como en esa época, y tenemos a esta señora, quien era dueña de esta pues farmacia antigua, en los años 1700, la cosa es que esta señora, no solo vende remedios, o sea como medicina, sino que ayuda a mujeres, a matar a hombres, ella como es farmacéuta, conoce muchísimo sobre plantas medicinales, también plantas pues venenosas, entonces ciertas mujeres, no sé, tal vez su esposo le dio vuelta con otra mujer, y entonces esta mujer quiere matar al esposo, o algo así, entonces las mujeres llegan, y le dejan una carta como secreta, en este sitio secreto, una vez que se ven, pues la protagonista le vende este veneno, y le explica qué hacer exactamente, la cosa es que la mujer tiene como un registro, de todas las personas, que vienen a comprar algo de ella, sea veneno o sea medicina, resulta que en la época del presente, la otra protagonista, que no me acuerdo el nombre chicos, ustedes saben que yo soy pésima con los nombres, pero bueno, la mujer del presente, encuentra uno de los frascos, que utilizaban en los años 1700, y empieza a investigar sobre qué fue lo que pasó en Londres, en los años 1700, la premisa suena muy chiva, o sea esta mujer que trata con venenos, y asesina hombres secretamente, pero en realidad me decepcionó un poco, porque siento que la historia pudo haber sido un poco más, tal vez oscura, me hubiera gustado más bien, ver una historia solo en el pasado, porque la parte presente en realidad, no me interesaba mucho que digamos, y creo que ese fue mi problema, el siguiente libro que leí fue The Good Son, o El Buen Hijo, y de hecho no conocía sobre este libro, hasta que vi que Dani, del candidato de Sepúlveda y Kyoko lo mencionaron, porque ellos estaban haciendo una lectura conjunta, de este libro para Abril, y de hecho no tenía pensado leerlo, pero lo vi en la biblioteca, entonces decidí sacarlo y lo leí, tenemos a nuestro protagonista Eugene, quien se despierta un día, y lo único que puede oler es sangre, y tiene como sangre en su ropa, y él no entiende qué fue lo que pasó, y cuando baja las escaleras, encuentra a su mamá muerta en el piso de la cocina, y él de verdad no recuerda nada lo que pasó, entonces la historia es como él, tratando de resolver, o sea no resolver, sino más bien como recordar, qué fue lo que pasó en la noche anterior, lo que es muy chido del libro, es que la historia se cuenta casi que al revés, porque ya sabemos el final, y nos vamos como devolviendo así en el tiempo, para ver qué fue lo que pasó, y lo que más me gustó de la historia, fue el final, porque de verdad no lo vi venir para nada, entonces sí me tomó mucho por sorpresa, y se los recomendaría, y el último libro que leí este mes, fue Where the Crowder Sings for Delia Owens, y la historia se cuenta en dos tiempos, tenemos el libro El Presente, el cual es en 1969 por ahí, y la del pasado empieza por ahí de los 1950s, y tenemos ahora la protagonista, que se llama Kaya, quien es esta chica, que vive como muy alejada de la sociedad, ella no vive en un pueblito, sino que vive cerca de como un lago, con solo su familia, pero la gente no tiene una percepción, como muy buena de esta familia, porque ellos no tienen recursos, no tienen electricidad, solo pues pescan, y de vez en cuando, ventan esos pescados en un mercado, y con eso básicamente sobreviven, pero Kaya es esta chica, súper súper inteligente, sabe un montón sobre la naturaleza, cómo vivir en esa parte del bosque, del lago, y también conoce por supuesto, mucho sobre todos los animales, que viven en el área, y cuando comienza la historia, toda su familia la deja abandonada, y ella aprende a sobrevivir, así pues sola, y en eso conoce a un chico, de la ciudad, que de vez en cuando viene a verla, y se empiezan a hacer amigos, y bueno, esa es como la línea del pasado, pero en el presente, hubo una muerte de un chico, quien era bastante popular, y por ciertas razones, la policía cree que, no fue una muerte así como accidental, sino que fue un asesinato, y creen que Kaya fue la asesina, entonces más o menos por ahí, se van conectando las historias, y es básicamente una historia, de crecimiento de Kaya, y el descubrimiento personal, así como de la vida de ella, al principio me costó un poco, adentrarme a la historia, por la manera en que está narrado el libro, pero a medida de que iba leyendo, me gustó muchísimo, y de hecho leí el libro, en un día, como pueden ver, que he estado leyendo libros, así súper rápido, básicamente este mes, devoré libros, y sí, ese es el final del video, esos son todos los libros, que leí durante abril, háganme saber en los comentarios, cuáles libros leyeron ustedes, en abril, o cuáles fueron los favoritos, de este mes, me gustaría mucho saberlo, recuerden suscribirse, si no lo han hecho todavía, y darle me gusta al video, me ayudaría un montón, y yo los veré muy pronto, en el siguiente video, chao, chao,